Buenas chavales, hoy hemos estado en Sol preguntando en una manifestación antiabortista y yo la verdad no me ha quedado nada claro. No sé qué conclusiones sacaréis vosotros. Perdona, perdona. Cógelo, cógelo. ¿Esto para qué...? ¿A qué se debe esto? ¿A qué decir algo? ¿Te lo paso a ti? No, a mí no. ¿Habéis venido aquí a la manifestación? ¿Me das un poco tu opinión? Me parece muy bien que se manifiesten por el aborto. Nosotros estamos en contra del aborto. Ah, en contra del aborto. Esta manifestación es en contra del aborto. Para que no haya abortos en el mundo. Y eso es lo que protestamos, porque todo el mundo tiene derecho a la vida. No soy... No... No... Bueno, no se han aprobado leyes, pues que bueno, pues que... Pues dignifica un poco la vida del niño. Yo fui fruto de un matrimonio del amor, pero ahora mis padres me rechazan, no me quieren. ¿Qué opinas de la manifestación esta que hay? Que es muy padre, me gustan las banderas. El tema de la vida últimamente está muy mal en todo el mundo. Pues a un beneficio tendrá a ellos, sinceramente, ¿no? Porque si no, no haría esa manifestación. Uno de los percusores en el movimiento antiabortista viene de Portugal, de propio. Y nada, espero que nos cuentes algo, cómo ha transcurrido todas las manifestaciones y demás. Y qué tal ha ido. Bueno, que yo estoy pasando por la ciudad y que puedo decir que acerca de quien me preguntó no tengo conocimiento. Viva la vida, viva el amor. Viva la vida. Viva el amor. Es de Ricky Martin, ¿nos gusta esa canción? Sí, claro. O sea, lo que le da sentido a la vida es precisamente eso. La música. El aborto me da asco. Lo vais a sacar luego, es en el Vimeo, tenéis cuenta, ¿verdad? No, es YouTube. ¿Qué opináis sobre la homosexualidad? Como hacía Franco, quedad de la paga. ¿Qué opináis sobre Paco? Paco, ¿quién es Paco? ¿Quién es Paco? ¿De quién hablamos que hablamos de Paco? Paco. Paco Franco, ¿no? Los cromañones se quedaron en la época antigua, ¿sabes? Que estamos en una situación complicada. ¿Os dejaríais tocar el culo por un gay? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Soy de ratona. Pues no soy gay. Mejor venga, repetimos. Si tuvieras un hijo conmigo, ¿abortarías? No, eso no. ¿Cómo va la manifestación? ¿Va todo tranquilo? ¿No hay acercados? No, no hay acercados. ¿Van a los grises? No, no, tranquilo. Y si pasa algo, estamos aquí nosotros para controlar. Estamos vigilando la zona. ¿Lo tiene un poco que ver en la religión? Paco, el aborto, va todo como un poco unido, ¿no? Antipodemos. No, Paco, 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 Paco es una... No sabe charlar, Paco no tiene nada que ver. Pero la religión y antiaborto y todo y... Antipodemos. ¿Usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Qué es eso? Eh, desconozco. No puedo opinar porque es que no sé qué es. ¿El aborto de la gallina? Ah... ¿Qué es eso? Yo ahora mismo no me veo capaz de tener un bebé, no tengo relaciones sexuales con mi chico, mi pareja, como lo quieras llamar. O sea, ¿no sabes lo que es un orgasmo? Eh, no. El colectivo de la mujer, que tiene mucho poder en esta sociedad de hoy en día, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca porque seguimos teniendo muchas desigualdades, pero en fin de cuentas es... Es que, no sé, a mí no me entra en la cabeza que yo pueda decidir sobre cualquiera de estas mujeres que haya por aquí sobre lo que tenga que hacer. ¿Puedes decir viva España? No. No, nunca lo diría. ¿Y viva Madrid? Tampoco. Viva Zaragoza. Viva Murcia. Viva Zaragoza. Venga. Me encanta Maral. Me he pajeado miles de veces pensando en Maral, pensando en el aborto brutalmente. Me he pajeado al aborto de la maldita. Me he pajeado al aborto de la maldita. Me he pajeado al aborto de la maldita.